Hola amigos, ya tenemos casa para Gavioto, se llevan unos días y hemos aprovechado que nos hemos encontrado una bañera estupenda para ella, para poder hacer un pequeño vídeo sobre algunas pautas básicas del rescate de gaviotas. Bueno Bárbara, cuéntanos un poquito cómo podemos detectar que una gaviota está en apuros y realmente necesita ayuda y no la estamos raptando. Un adulto, un bebé, ¿cómo podríamos detectar? Pues el caso más sencillo es el de los adultos. Cuando se encuentran mal, normalmente es por alada rota, desnutrición porque llevan alzuelos, están solos, apartados de los demás, tumbados, con aspecto desalineado o están de noche vagando por las calles, entonces es fácil ver que llevan uno a la caída y que están como despeinados, como el que dice, y eso es que necesita ayuda. Para cogerlas lo más fácil es coger un jersey y una manta y acorralarlas contra alguna infraestructura, puesto que corren bastante. Y bueno, el caso más difícil es el de los pollos, puesto que ahí tenemos que valorar si es un pollo que necesita ayuda o está con sus padres. Si tiene menos de dos semanas es fácil, puesto que si está en el suelo, tenemos dos opciones de devolverlo al nido, si conocemos qué nido es, porque si nos equivocamos de nido y lo ponemos en un nido que no es el suyo, le van a matar los padres porque es un intruso, los padres que no eran los suyos y si no sabemos dónde está el nido, no accedemos a él porque es un azote, a un acantilado con millones de nidos, pues lo tendremos que llevar, puesto que hay que rehabilitarlo. La dificultad viene más entre las cuatro y ocho semanas, que es cuando los pollos empiezan a andar muchísimo, ahí empiezan a hacer prácticas de vuelo y ahí tenemos que valorar si de verdad el pollo está huérfano y solo, porque se ha podido perder por el accedero de las personas, los coches, etcétera, o estar enfermo. Entonces, bueno, siempre podemos hacer un seguimiento, vigilar el pollo durante varias horas, a ver si vienen los padres a dar de comer, a ver si está activo, a ver si hace deposiciones en las cinco horas siguientes, eso significa que habría comido, si no hace deposiciones en cinco horas que no ha comido hace mucho y ahí tendremos que valorar si de verdad está solo y necesita ayuda. Vale, entonces, si es un polluelo sería más complicado de valorar, pero bueno, si es un adulto es fácil ver si está desaliñado, si está solo, si es de noche, mal aspecto o a la caída, tendríamos que cogerlo para atenderlo, ¿no? Sí. Para salvar la vida. Bueno, ¿y cómo haríamos esto de coger a una gaviota? No parece fácil de decir, pero es fácil de hacer. Sí, es perseguirla, puesto que corre bastante, aunque se encuentre mal, y acorralarla, como hemos dicho antes, y cogerla y guardarla en una caja, puesto que no puede ser suelta en un coche, pues es bastante peligroso, y bueno, entonces en ese momento nos encontramos con que tenemos una gaviota, nos tenemos que poner en la actitud de, menos mal que yo pasaba por aquí, y la puedo ayudar, ¿no? Que agobio, que agobio, tengo una gaviota y ahora qué hago, qué puedo hacer. Lo primero que hay que hacer es instalarla tranquila, ahora veremos cómo, y llevarla al veterinario exótico, puesto que ya sabréis que la mayoría de especies de gaviotas no son admitidas en los centros de rehabilitación de especies. En el catálogo español de especies amenazadas hay siete especies de gaviotas incluidas, una por un estado vulnerable y otras seis de protección especial. Nos decías que teníamos que ir al centro veterinario para ver qué le pasa al animal, qué le pasa y qué le deja de pasar, y por qué no podemos ir a los centros de rehabilitación. Puesto que si no se trata de una especie de gaviotas protegidas, no las van a admitir, igual que pasa con las palomas y otras muchas aves, entonces estamos solos, no va a haber ayuda pública para nuestro caso, entonces tenemos que ir al veterinario para que arreglen el ala, los de la medicación, lo que necesite el animal. Estamos solos por el especismo y por la mala gestión se ha dicho en los centros de rehabilitación y fauna que en otros países europeos se admite cualquier especie, sin embargo nosotros según el centro hay una política distinta y además en general la asistencia es para muy pocas especies o las catalogadas. Bueno, entonces hemos ido al veterinario, luego veremos su casuística, si se sale rota o no se sale rota y mientras la tenemos imagínate tres semanas en casa que la vamos a dar de comer, ¿cómo la podemos tener? Bueno, necesitamos un espacio de al menos dos metros cuadrados, dos por uno, si no se agobian, un sitio tranquilo, entonces es muy fácil, al principio no tendremos pescados que le gustan a ellas, que son boquerones, sardinillas, pescados pequeños de ese estilo, pero podemos ofrecerle comida para perros, para gatos, tanto seca como húmeda, que normalmente la meten sin problemas, lata de atún, lata de sardinas, luego ya compramos el pescado y básicamente necesita un lugar donde apoyarse tipo cojín, un lugar donde apoyarse como este tronco tipo posadera y una bañera, lo más grande posible, donde pueda entrar y salir sin dificultad. Tienen que tener siempre agua disponible las 24 horas al día para bañarse, puesto que es una ave acuática. Por lo demás, su tenencia es sencilla, quitando que es un poco apestosillo el tema del pescado, pero son muy limpias y no nos va a ocupar más que ese espacio y no hay que agobiarse. Bueno, en el caso que no pudiera tenerla suelta en un baño o en un cuarto, podría estar, por ejemplo, en un transportín de perro en la cocina, con su lecho, que habría que cambiarle dos veces al día, su agua, un buen bol y su pescaíto, y una vez al día la dejaríamos salir a bañarse en una bañera que le pondríamos a doc en ese momento. Sí. No hay que agobiarse. Sobre el tema de la alimentación, recordar que las gaviotas cuando se estresan, regurgitan lo que han comido, por lo cual eso significa que lo vomitan tal cual entra sal. Entonces, si la tenemos que medicar, recordar que siempre en ayunas por la mañana para que no puedan vomitar la medicación, se puede esconder también la medicación en los pescaditos y en general suelen comer por sí mismas. Si no comieran, hay que dar trocitos muy pequeños de pescado metiéndolos bien hacia el digestivo, para que no los regurgiten. De poquito a poquito y solo quien tenga experiencia puede usar la sonda CH20 con muy poquita cantidad. Y bueno, en principio no suele haber ese problema. A ese respecto hay vídeos en Youtube que tenemos en mi examen de las palomas sobre cómo alimentar bebés de gaviota y adultos poquito a poquito. Bueno, ya hemos hablado un poco de qué come y cómo tenerla en casa. El tiempo de recuperación, imaginemos que es una gaviota recuperable. Entonces, ¿dónde la soltaríamos después? Siempre la soltamos en la colonia más cercana de gaviotas a donde la hayamos encontrado. Normalmente si son pollos se suelen ir entre el segundo y el tercer mes. Y si es adulta, en cuanto esté preparada la liberamos y ya sabrá dónde ir y cómo seguir con su vida. Bueno, y ahora nos ponemos en el caso de gavioto. Gavioto fue encontrado en Murcia. Cuando le llamamos al veterinario, la operación resultó que solo era para salvarle la vida, ya que tenía un ala bastante necrosada ya. Hubiera podido recuperar el vuelo si se lo hubiera encontrado antes, pero no era el caso. Entonces, se opera y tras cuatro semanas gavioto ya está bien, pero no es liberable. ¿Qué hacemos en el caso de una gaviota no liberable como el caso de gavioto? Pues tendríamos que buscar un santuario, protectora, donde hubiera un recinto específico para gaviotas. Es importante el tema de específico para gaviotas, puesto que para nosotros entendemos que una ave acuática con una gaviota necesita una instalación propia con las cosas que le gustan a las gaviotas, no compartir con aves de corral, que además no pueden disponer de una fuente de agua profunda y grande, puesto que se pueden ahogar las gallinas, por ejemplo. Entonces, necesita una instalación aparte para que esté adaptada a sus necesidades, que además de alimentación son distintas. Entonces, si en los santuarios no hay instalaciones específicas para gaviotas, podemos ayudarles a construir una, pero para que sea solo para gaviotas, que ya ves muy afines a las gaviotas. Y si no, que busca y encuentra, podemos buscar a alguien que de verdad tenga instalación para gaviotas, que alguna hay por ahí. Bueno, sí, hemos visto con la experiencia de gavioto que Orus, nuestro gallo, no lo ha aceptado y por eso tiene que estar en este recinto más pequeñito que tenemos para emergencias, porque lo quiere matar directamente. Así que es complicado compartir distintas especies por la comida y las necesidades de la instalación. El tema del agua deberían tener ya una instalación fija, donde vayan a vivir unos 6 metros cúbicos por gaviota, pues es el mínimo que nosotros consideramos para poder bucear y nadar un poco, no en plan esta bañera es de juguete temporal, ¿sabes? Vale. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿No os has contado nada del carácter de las gaviotas? Bueno, pues las gaviotas, cuando las cogemos o vamos a manipularlas, se ponen bastante nerviosas, normalmente chillan y giran la cabeza para mordernos, picarnos. Entonces, bueno, no hace mucho daño, pero siempre tenemos que tener eso en cuenta. Lo que sí que toleran son la distancia de seguridad de dos metros, tres metros y medio. Si no violamos ese espacio de seguridad que ella considera suficiente, no tenemos ningún problema en la convivencia. Lo que va a ser un problema es el manejo real. Bueno, tendríamos que medicar o coger para algún motivo, pero tampoco quitando eso no llevan mal la presencia humana. Bueno, a mí me han parecido bastante curiosas y simpáticas dentro de un orden. Son muy listas, entienden muy bien de puertas, no entienden tan bien de cristales. Los cristales sí que no los comprende, pero las puertas, vamos, no habrás una puerta que es la primera que sale. Bueno, ya sabéis que son bastante inteligentes. Algo que me ha quedado claro es que cuando la metes en un transportín es como cuando metes a un gato. Se pone muy nerviosa, así que mucho mejor transportarla en transportines de tela. Y muy fresquito porque se sofocan enseguida, evidentemente. Tiene que estar el aire acondicionado puesto, transportín de tela para transportes. Bueno, y bueno, cuéntanos un poco qué especie es gavioto, cuánto pesa y demás. Pues ahora mismo pesa unos 900 gramos, llegará a pesar kilo y medio y 15 años, como viven las patas amarillas. De momento no tiene las patas amarillas para no hacer honor a su nombre, puesto que está en el primer año de su vida. Ellas terminan teniendo el plumaje, el pico y las patas perfectas como un adulto al tercer o cuarto año. Al tercero ya es casi completo. Entonces ahí podemos saber cómo va evolucionando su plumaje, qué edad tiene. Y bueno, se parece mucho a la gaviota sombría, que simplemente en lugar de dar a ser gris, es gris oscuro, casi negro. Y también a otras gaviotas que se parecen mucho exteriormente a ellas, que simplemente sean igual que la pata amarilla, pero con las patas rosas, en fin, hay varias variantes. A mí me ha sorprendido que también vivan bastantes años, ¿no? 15 años. Sí. Y me sorprende que tarden tanto en hacerse adultas. Sí. Para lo mucho que viven, por otra parte, pueden tardar hasta tres, cuatro años en ser adultas, adultas. ¿O no? Sí, sí. Bueno. Entonces, bueno, otra cosa que queríamos decir, si no sabemos qué especie de gaviota es, nos vamos a un libro de identificación de aves, una guía, y por el tamaño y el aspecto, vamos a dar enseguida más o menos con la gaviota que tenemos entre manos. Entre dos o tres va a andar siempre el juego, de las que más se parezcan a la nuestra, pero sobre todo para certificar que no es una gaviota con algún estado de protección especial. Todas las aves, incluida la gaviota pata amarilla, están protegidas, pero otras tienen un grado más de protección. Bueno, yo creo que hasta aquí están bien los consejos de rescate gaviotero, un poco la instalación en la enfermería y qué hacer después. Esperemos poder ayudar a personas y gaviotas en apuros. Lo importante es no agobiarse y pensar que, bueno, ya que estamos aquí, vamos a arreglar y liberar al animal y no agobiarse hiperventilando las primeras doce horas como si la gaviota quemara. Hay que tomárselo siempre positivo, de qué casualidad y qué bien. Yo pasaba por aquí y voy a ayudar a esta gaviota que además son muy bonitas y es una experiencia muy agradable. Muy bien. Pues nada, hasta aquí el consejo de los rescates de gaviota con gavioto. Bueno, muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.